...persiste el peligro, pero sin embargo, va saliendo como puede Ortega desde el fondo y el que la viene a buscar es Goltz. Goltz que va a dominar el balón, dejando cortito atrás para el arquero, Chico, ese que devuelve para Goltz. Goltz que levanta la cabeza, pelotazo largo sobre la mitad de la cancha, aparece cerrando para el conjunto de Vélez. Así el jugador se ovane, se viene ahora Vélez Arfil por intermedio de Florentín. Florentín que mete el centro, no llegaba Hanson, la perdió el arquero... ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Y qué error del arquero, Chico, que no pudo aprisionar la pelota. Y Hanson metido dentro del área, se la llevó, lo bajaron en el área, Chica, penal para Vélez a los 43 del primer tiempo. Bueno, un penal sin discusión, un error garrafal, como decía Pablo, del arquero que ya se había equivocado hoy cuando salió a buscar una pelota. Y por poco, si no rebota en un jugador de Colón, habían marcado la apertura del equipo de Vélez. Ahora en este caso pasó lo mismo, la pelota de la izquierda tuvieron que derribarlo, porque si no Hanson evidentemente la mandaba a las pioles. Una oportunidad muy clara para Vélez, que ha sido algo más en un partido bastante discreto que el equipo de Colón. Puede llegar la primera emoción de la noche, Hanson va a rematar el penal que favorece a Vélez Arfil. Parado en la línea del arco está Ignacio Chico, arquero de Colón, pita al árbitro del partido, llegó Hanson, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez Arfil! ¡Gol, gol, gol! Gracias Daniel, muy bien rematado decíamos el penal, para poner en definitiva la cuota de emoción que el partido necesita. Ojalá se abra este juego que ha sido bastante cansinos y que me parece que en líneas generales está bien que gane el equipo de Vélez Arfil. Más allá, reitero, de que no ha sido un juego muy entretenido. Más fútbol en cada gol.